¿Tenemos ya el teléfono? Sí, claro. ¿La llamada? Vamos a hacer la producción, por favor. ¿Enrique? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique Rocío Sánchez Azuara. Para servirle, ¿cómo está usted? Muy bien, Rocío. Qué bueno. Enrique, tengo un programa hoy en foro y está aquí la señora Marta, que creo identifica perfecto, la señorita Jimena, que es su hija, y también tengo a una señorita que se llama Lisbeth, a quien supongo usted también identifica, junto con su madre. Sí, claro. Ok. Usted está en un documento que, pues, ya le dimos revisión ante nuestros abogados y no es un documento legal. No sé quién lo escribió, pero de alguna manera o de muchas formas el documento no está avalado por nadie, por ningún notario, ni siquiera por alguna autoridad competente para que ésta tenga validez. Es un contrato de compra-venta. Así es, Rocío. De hecho, yo estoy muy enojado. ¿Por qué? Pues estoy enojado porque la señorita Lisbeth, desde el primero de octubre hicimos el contrato, y yo le di 100 mil pesos. ¿A quién? Me tuve que... A Lisbeth. A Lisbeth. Yo le di 100 mil pesos y no se vale porque yo tuve que pedir prestado, yo me tuve que meter en problemas económicos para poder yo tener una casa o con la ilusión de una casa. Y yo por eso estoy muy enojado porque es hora en que yo siento que me vieron la cara. Sí, sí se la vieron, pero le tengo una solución, don Enrique. Primero, pues obviamente usted, para que usted no se meta también en problemas, porque esto sería ya... Usted entraría dentro de un grupo donde se está cometiendo un fraude, a pesar de que usted esté como enterándose del asunto, ¿cierto? Entonces, para excluirlo, para sacarlo de este embrollo y de esta bronca fuerte que los pueden llevar a prisión a todos, lo que sugiero, y por eso me interesa hablar con usted, que usted desista de esta compra, pero se le entregue, por supuesto, el dinero que usted le entregó, en este caso, a Lisbeth. Mi pregunta con usted directa es, ¿está usted de acuerdo? Pues yo estoy de acuerdo. Mira, no entiendo ahorita por qué me tendrían que poner como fraude a mí si yo lo único que quise fue comprar una casa, Rocío. Lo sé. Pero sí, yo he precedido mil veces que me regresen mi dinero si como estoy escuchando que dices que eso no tiene validez y que solamente es un documento firmado, pues yo la verdad también no le sé mucho a eso. Lo sé. A mí fue la ilusión de querer tener una casa. Entonces, a mí si me regresan mi dinero, pues yo sería mejor porque así podría volverles a pagar a las personas a las que les pedí prestado. Bueno, perfecto. Entonces, mire, muy... con una síntesis muy breve, le voy a pedir a nuestro abogado que está aquí en foro, a David Ruiz, que le explique a usted por qué entonces tendría que... o se vería usted involucrado en un delito de fraude que usted no lo quiere cometer, pero están ahí su nombre, su apellido, sus credenciales, sus firmas y demás. ¿No, David? Gracias. Para que le explique nada más y que no vuelva a caer en estas, Enrique. Bueno, evidentemente entendemos que hay una buena fe por parte del comprador, que es el señor Enrique. Sin embargo, al existir este concurso de delitos o esta comisión de circunstancias que llevan a un delito como lo es la simulación de un acto jurídico, en donde es un contrato o es una compraventa completamente viciada, en donde no es antenotario público, en donde no existe el consentimiento, que es una de las cosas más importantes por parte de la vendedora, que es la señora Marta. Mucho menos los testigos son también deficientes. Sí. La cantidad que se pagó y la cantidad total del inmueble, evidentemente no es la razonable para que alguien pueda vender un patrimonio, como lo es una casa, ni mucho menos descrito como un terreno. Claro. Entonces, hay distintas irregularidades, Enrique, que sinceramente, y aprovechando que nos ha compartido esta parte, en donde él le entrega 100 mil pesos a la señorita Lisbeth, me imagino que ostentándose como una inmobiliaria, pero además, no sé si usted alcanzó a revisar en el contrato que ella sostenta como albacea de una sucesión, sucesión que no existe y cargo como albacea que tampoco subsiste. Entonces, también es una situación muy grave, independientemente de lo que usted decida o no, pues evidentemente en algún momento en su etapa aprobatoria también se podría acreditar que como no manifestó nada en contra de este acto jurídico, se puede también presumir que es parte de y el presumir que sea parte de naturalmente lleva a una organización delictiva, obviamente lleva a una simulación y pues por no decir algo como lo es claro que somos parte de. Entonces, por esa razón es importante que llevemos a cabo la nulidad de este contrato, de igual manera detengamos las amenazas en contra de la señora Martí y de su hija y sobre todo creo que lo más importante después del inmueble y de esta compraventa completamente viciada pues es que cualquier cosa que puede llegarle a suceder no solamente a Jimena sino a su madre pues también sabemos quiénes son los responsables y eso es un señalamiento muy grave y muy delicado porque también conocemos el origen que es esta compraventa simulada. Ok. ¿Estamos de acuerdo, Enrique? Sí, Rocío, nada más tengo una duda. Bueno, yo no quiero problemas legales ni nada pero ¿cómo me entregarían mi dinero o cuándo o qué tendría que hacer yo? Es lo que vamos a consultar en este momento y no me vaya a colgar el teléfono a Liz porque usted dice que él se lo entregó a ella, ¿correcto? Así es. Ok. ¿Y Liz está aquí? ¿Cómo lo hizo? ¿Efectivo, transferencia, cheque? ¿Cómo se lo entregó? No, en efectivo pues me prestaron y yo fui juntando y ya de lo que le di yo le he hecho en efectivo. Yo no manejo cuentas de banco. ¿Usted tiene algún recibo que compruebe que usted le entregó ese dinero a Liz? Pues un... Bueno, sí, pues cuando firmamos el contrato. Pero ese contrato no tiene validez. Ahora, ok. Liz, ¿cómo le vas a pagar? ¿Cómo le vas a regresar el dinero a Enrique? Mira, Rocío, o sea, me dieron la pauta como para pensar las cosas. No quiero problemas. No tengo ningún problema por regresarle al señor su dinero, los 100 mil pesos que me dio. Ahora sí que el día que el señor me indique... Hoy mismo. ¿Qué le parece, don Enrique? Hoy es un buen día. Hoy es un buen día, ¿no? Pues a mí, Rocío, si me dicen yo voy hasta donde tenga que ir, no sé a dónde, o si donde vive la señora Lizbeth o si no a donde ustedes me indiquen, yo voy. Perfecto. Mire, lo único que vamos a asegurarnos es que la entrega del dinero sea filmada por nuestras cámaras, que ambos firmen un contrato, bueno, más bien no un contrato, sino un documento donde conste que Liz le regresó a usted el dinero y que usted pues ya no tiene ningún interés ni nada. sí se podría, ¿no, David? Sí, desde luego que queda una constancia de por qué existe esa devolución y evidentemente también renunciar a cualquier responsabilidad o irregularidad que pueda consecuentemente después de este contrato suceder, en virtud de que hay un antecedente como lo es la parte compradora y la parte vendedora, además de un cargo, reitero, el albacea y la sucesión que no existe. Perfecto, entonces, si le parece bien, ya sea hoy o mañana por los tiempos, no sé hacia dónde nos tengamos que trasladar, si ustedes vivan en Chalco, ¿dónde viven? ¿en el Estado de México? Sí. Ok, si no es hoy, mañana, si le parece a don Enrique que se firme ese documento para que, en vez más, mañana para que se pueda redactar correctamente, que David, nuestro abogado, nos haga favor de darle una leída, una revisada, que todos estén cubiertos y blindados y que nadie se meta en rollos. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, Rosy, te agradezco mucho porque no, pues yo no tengo la posibilidad de estar regalando ese dinero y no se vale, no se vale lo que me están haciendo. Nadie. Bueno, don Enrique, pues muchas gracias por atender la llamada, gracias por prestarse a hacer lo correcto, por no meterse en líos y, pues, para la próxima vez, cuando menos, mire, gástese, pues mil pesos, mil quinientos pesos bien invertidos en un abogado que le lea un contrato y acuda a una notaría cuando tenga que hacer una transacción de compra y venta porque bien vale la pena que un notario y una autoridad competente testifique y legalice que esa operación es correcta, ¿le parece? Sí, te agradezco, Rocío, de todos modos, no sé quién se pondría en contacto conmigo o cómo le podría hacer. En este momento voy a designar a alguien para que lo haga, las personas indicadas serán Wendy o Goretti. Muy bien, te agradezco mucho, Rocío. A usted, Enrique, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Uf, todavía hay gente buena. Muchísimas gracias, no sabes cómo me estás ayudando, muchas gracias. Y usted a nosotros no sabe cómo, porque pudiera negarse. Ahora, Liz, tienes que regresar ese dinero lo antes posible. Sí, sí o sí, mañana mismo, como ya lo dijiste, tienes que regresar ese dinero y pues te pido de favor que estés de testigo para que esta entrega se haga posible, independientemente de que Goretti tendremos las cámaras ahí, Wendy tendremos las cámaras ahí para que con el documento en mano se le entreguen, bueno, no se le entreguen porque tiene las escrituras, ¿no? Pero cuando menos tengan ustedes un documento que avale que no hay tal compraventa, que tu propiedad está a salvo y no se vuelvan a meter en lío, señores. Ya no me tengo que salir de mi casa. No, claro que no te tienes que salir de tu casa. Es que mi cabeza no lo entiende todavía. Pues, que lo entienda. Porque estaba llena de miedo y todo eso y ahorita me dices, no, no te vas a salir. Ok, mira, no te lo voy a decir yo, te lo dice David, no te tienes que salir de tu casa, tu casa seguirá siendo tu casa y por favor y por piedad promete, nunca más firmaré un documento sin la presencia de un abogado, si no es tu intención vender tu casa, así venga Juan de las Pitas a tocarte la puerta y decir que tienes que salir de ahí, que estás amenazada y que a tu hija no firmes ningún documento y sí le tienes que decir a la autoridad lo que está ocurriendo, ¿no David? Totalmente. Su casa nunca dejó de serlo, la propiedad nunca fue transmitida, el consentimiento de usted jamás fue otorgado para llevar a cabo una compraventa y es un elemento importantísimo para que tenga validez la compraventa, entonces que haya existido amenazas, engaños y cualquier otro tipo de artimañas para poder despojarlos de su patrimonio es otra situación, afortunadamente hemos encontrado el hilo negro y el origen de todo esto y bueno, pues no tienen por qué entregar la posesión de su casa a nadie. Gracias.